¡Levántame tu puño! Si quieres ser un niño chico para siempre. ¡Dale duro, Sevilla! ¿Sabes qué? Yo de mayor quiero ser pequeño. ¡Vamos! Así que cuando llegues, no me ceres. Quieres no ser inmortales, nadie se muere. En tu revocada nunca me hará nada nunca perece. No me pasaba nunca a tus sueños, no me das de la pendiente. ¡No! ¡Y un chino para siempre! ¡No me sigo, niños chino para siempre! ¡No me sigo, niños chino para siempre! ¡Que vivan los jóvenes mayaderos! ¡Que no sigas tirado! ¡Que vivan las pasiones que se quedan congelados! ¡Viva la música que inspira, la que llegue y te conquista! ¡Viva el cielo de hierba, que te contara en la risa! ¡Cantiendo la camisa! Solo jugo al sentimiento cuando sales dependiendo de este verso. Con el proceso de mi espalazo Y el sonriso de un niño juntas a la calle de casa Viva el amor en los portales, viva el rodeado Que viva la gente que no tenga tus dificultades Tú solo confías lo que tu abuelo te decía La tiraría, mentía, sacó la vida, tinería, poesía Lo que haces es lo que no es lo que sea así Vive tu libertad, suprime y te salve a ti Acaso la política le diga la cura infantil Que viva la fría, la pichada, el recho de jardín Y todas las cosas con las que viví en pleno Que viva la fría, la pichada, la pichada, el recho de jardín Gente que no tiene tu vida, nunca sacó un cuento Cuenta que no más lo da, baila, tus orígenes Si te vas, no te tengo que ser En la mañana y para estar en la que se mueren En la boca de un cabello, en la luna de lente Observando en cada sueño, en la verdad que no me quiero ser Niño chico para siempre Niño chico para siempre Niño chico para siempre Niño chico para siempre Para tener amigos hay que ser sincero En la boca de un cabello, en la noche Y en la mañana que no se mueren Porque el hombre no se mueren Pero no hay que ser sincero Si te vas, no te pongo No hay que ser sincero Que viva la fría, la pichada, el recho de los años Que viva la fría, el señor, el señor, el señor, el señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias hermanitos!